...los destinos de nuestra benemérita sociedad, como su presidente honorario. Con la seguridad de que su prudente consejo, su visión moderna y su apoyo decidido, en grite serán sin duda los anhelos y las realizaciones de esta señora institución que fue erigida hace 155 años, que dio origen a la fase quererme del barco turuqueño Horacio Zúñiga, que hemos asumido como tema. Somos brazo que lucha y espíritu que crea. Nuevamente nuestro agradecimiento y muchas felicidades, señor gobernador. Gracias. Ha llegado el momento solemne en que la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente a la entidad mexiquense, por conducto de nuestro presidente maestro en Derecho, Germán García Salgado, efectúe la imposición de venera e insignia y haga entrega del nombramiento como presidente honorario de esta institución al señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del Estado de México. Con su previa autorización, muy respetable, señor gobernador, sirva de proceder, señor presidente. Gracias. Gracias. Le voy a suplicar a la distinguida maestra Margarita García Luna, cronista de la ciudad de Toluca y destacada historiadora, señor gobernador, ser tan amable de imponerle la insignia de nuestra benévita sociedad. Gracias. 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 El nombramiento que se ha entregado al señor gobernador constitucional de nuestra entidad a la letra dice la ilustre y benévita y asociada mexicana de geografía y estadística correspondiente en el Estado de México otorga el nombramiento de presidente honorario al señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del Estado de México, en mérito a sus altas virtudes como ciudadano ejemplar y a su entrega decidida al desarrollo pleno de nuestra trascendente entidad creativa. Somos brazos que lucha y espíritu que crea. Gracias. 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 Gracias.